Siete de la mañana, cuarenta y un minutos. Sí, trescientos policías, drones, un enorme, un enorme aparataje policial acompaña al presidente de la república en su visita a la Araucanía. El presidente Gabriel Boric aterrizó hace solo algunos instantes en el aeropuerto de Maquehue. Estamos en contacto con Daniela Ruiz Taile, quien está en el lugar y tiene más detalles. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, una hora de vuelo, ya nos encontramos acá en el aeropuerto internacional La Araucanía. Ustedes pueden ver imágenes completamente en vivo a través de nuestra plataforma audiovisual biobiotv.cl, el avión presidencial de la Fuerza Aérea de Chile a la espera de la bajada del presidente de la república, Gabriel Boric, desde este avión entonces acá hasta suelo de la región de La Araucanía. Se espera una intensa agenda hermética desde que se anunció, recordemos, el viaje del mandatario. Se espera que cerca de las 7.40, cerca de las 8 de la mañana aproximadamente, el mandatario no se va a quedar, no va a pernoctar en un recinto militar, tal y como se había indicado en algún inicio. Bueno, eso finalmente no va a ocurrir. El mandatario tendrá un alojamiento reservado, de acuerdo a lo que hemos podido conocer en estas horas previas al viaje, al vuelo que finalmente ya... Lo esperan acá en el aeropuerto internacional La Araucanía, autoridades de la zona, por ejemplo, está el delegado presidencial José Montalva, el mandatario todavía no baja del avión. ¿Con quién viajó el presidente Gabriel Boric? Bueno, con la ministra de la SECPRES, Analia Uriarte, ya es parte de la delegación, ella está a cargo del plan Buen Vivir, que recordemos se implementó en el mandato de la ex ministra del Interior, Iskia Sitches, que tiene algunos lineamientos como, por ejemplo, el diálogo con los pueblos originarios, mayor inversión para la zona, para las zonas rurales también, y por ejemplo, el avance en proyectos de ley en materia de pueblos indígenas, asuntos indígenas. También viajó con el ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, y también se encuentra ya acá en la región de La Araucanía la ministra del Interior, Carolina Toa, quien también será parte de las actividades del mandatario. Ustedes pueden ver a través de biobiotv.cl, las imágenes totalmente en vivo, a la espera de la bajada del presidente Gabriel Boric del avión presidencial acá en el Aeropuerto Internacional de La Araucanía. María José Tomás. ¿Hace cuánto rato que llegó el avión, aproximadamente? Yo diría que aproximadamente unos siete minutos, pero nosotros nos bajamos del avión hace cinco minutos aproximadamente. Se espera que en los próximos minutos baje el presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué la demora? Por lo general el mandatario tarda eso, en bajarse del avión. La vez pasada, cuando estábamos en Atacama, el mandatario se demoró en bajar del avión. Estaba viendo su teléfono. En otras ocasiones el presidente de la República se arregla para bajar. Finalmente lo esperan los medios de comunicación. Vemos que baja desde el avión presidencial a esta hora la encargada de comunicaciones, directora de comunicaciones, Tatiana Clima. Pero claro, todavía el presidente no baja del avión presidencial. Las razones exactas en esta ocasión se desconocen. Daniela, respecto a la visita también del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, que sabemos que ya visitó en este caso la región de la Araucanía. ¿Pero por qué se le decide excluir en este caso, considerando que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el que está básicamente impulsando, el que lidera también el plan Buen Vivir? Se dice que va a haber anuncios en materia de este plan. ¿Por qué no viaja Giorgio Jackson junto con el mandatario y parte del gabinete? Sí. El ministro Jackson ya ha venido en otras ocasiones. Recordemos que el plan Buen Vivir ahora pasó a manos de la CEPRES, de Analia Uriarte, ministra de esa cartera. Baja el presidente de la República, Gabriel Boric. Le dan la bienvenida acá en el aeropuerto internacional, la Araucanía. Y finalmente a esta hora de la mañana le da la bienvenida el delegado presidencial, José Montalva. Recordemos, nombrado hace poco, luego de la renuncia que fue aceptada del anterior delegado presidencial. Le dan la bienvenida entonces a autoridades de la zona, personal militar de carabineros. También entonces al presidente Gabriel Boric. Ustedes lo pueden ver completamente en vivo, a través de biobiotv.cl. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tomás, el presidente Boric se va a trasladar hasta Temuco, principalmente a delegación. De hecho, de acuerdo al itinerario, el presidente se va a trasladar hasta el gobierno regional de la Araucanía, que está ubicado en Manuel Bulnes, en Temuco. Ahí sostendrá una reunión de trabajo con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y posteriormente ya a las 8 de la mañana llegará hasta el pabellón Araucanía. En esta zona, el mandatario sostendrá distintas reuniones, entre ellas, por ejemplo, reuniones con víctimas de la Araucanía. Posteriormente se espera, ya eso del mediodía, un punto de prensa, y posteriormente que el presidente se traslade a Angus. Algunas cosas, entendemos que los traslados van a ser aéreos y no por tierra, ¿no? Claro, y todo sujeto a las condiciones climáticas. Recordemos que desde el día de ayer, estas condiciones climáticas han empeorado. De hecho, lo que podemos observar es que el suelo está mojado, estaba lloviznando hace muy poquito, hace solamente algunos segundos, y de acuerdo a lo que nosotros pudimos observar, estaban pronosticadas algunas tormentas eléctricas para mañana. Pero claro, está pronosticado que el presidente viaje vía aérea, en helicóptero y no terrestre. Algo que no ha hecho en viajes anteriores. En viajes anteriores a distintas regiones se ha movilizado, aunque sea tres o cuatro horas, todo vía terrestre. Exactamente, todo vía terrestre en otras zonas, por ejemplo, en Antofagasta, en Atacama. Pero claro, en este caso, el resguardo de seguridad es mucho más intenso. Tiene un amplio despliegue policial acá en la región de la Araucanía, el presidente. Entendemos además que no... Se suya al vehículo. Sí, entendemos que no va a haber visitas a zonas rurales, sino más bien zonas urbanas. ¿Eso es así? Exactamente. Mayoritariamente. Lo que sabemos es que mañana, en Lonquimay, el presidente sostendrá reuniones con comunidades mapuche, pero de zonas aledañas. Y eso sería principalmente en Lonquimay. No está proyectado, al menos para el día de hoy, que se reúna con comunidades mapuche en Temuco, al menos. Estaremos atentos a la visita del presidente de la República. Se va a tirar. Sí. Sí, estaremos atentos. Además, ¿dónde pernocta durante esta noche? Eso no se sabe, ¿no? Eso no se sabe. De hecho, en algún momento se indicó que el presidente iba a pernoctar en un recinto militar, a diferencia de otras ocasiones en donde, por ejemplo, recordemos, se ha hospedado en hostales, en lugares mayoritariamente familiares. Claro, apoyando los emprendimientos. Exactamente, exactamente. Pero en este caso se había señalado que pernoctaría en un recinto militar. Eso está descartado hasta el momento. Ya, pero ¿no se sabe en qué ciudad o va a pernoctar en Temuco? No se sabe. No se sabe la ciudad. Se dice que Lonquimay, pero no es una información que esté confirmada al 100%. Muchas gracias. Estamos atentos. Líneas abiertas contigo. Buenos días. Líneas abiertas. Estamos transmitiendo, además, a través de todas nuestras plataformas, en directo, a través de Bio Bio La Radio, 43 estaciones, pero también a través de nuestra plataforma audiovisual, Bio Bio TV punto CL, Televisión Digital en la Región Metropolitana, 26.1, 46.2 en Valparaíso y en Temuco. En Temuco también. En el 29.1 también en Temuco, en la misma región de la Araucanía. Pueden ver toda la llegada del presidente de la República, Gabriel Boris. Estamos repitiendo las imágenes que emitimos totalmente en vivo y en directo hace unos segundos atrás, a través de las cámaras de Bio Bio La Radio. Daniela Ruiz Tagle, que está en la zona, va a seguir cada uno de los detalles también de esta gira, esta visita presidencial a la región de la Araucanía. Una visita totalmente hermética. Muy poca información. Una visita más corta que en otros lados también, que fue bastante solicitada. Vimos ahí algo que llamó la atención. Fue también estas conversaciones del presidente de la República, Gabriel Boris, con las personas que lo estaban esperando justo a la bajada del avión de la Fuerza Aérea de Chile. Diría que conversó ahí con uno de los funcionarios de Carabineros por más de dos o tres minutos. Intercambiando palabras, escuchando lo que le decían. Efectivamente fue, es una visita que están esperando las autoridades regionales, las autoridades locales y también parte de la Cámara de Diputadas y Diputados desde hace muchos meses, ya casi ocho meses de gobierno. Por ende, vamos a estar atentos a todo lo que sea la visita del presidente. Líneas abiertas entonces con Temuco. Y a propósito, con el corte de la ruta 5 cerca de la comuna de Lautaro, la quema de un vehículo, el ataque incendiario a una escuela en la comuna de Cobra Cautín, el cual se lo adjudicó la resistencia Mapuche-Mayeco. Esto es lo que está marcando la previa del arribo al presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Estamos en contacto con Radio Bio Bio de Temuco. Sí, Carlos Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, hola María José Tomás. Una agitada madrugada que poco después de las cuatro horas comenzó a registrarse en la región de la Araucanía. A auditores de la radio fueron los primeros en alertarnos sobre lo que estaba ocurriendo. Primero en la ruta 5, donde cayó un frondoso y gigantesco árbol de una altura importante sobre la carretera. Esto que en el kilómetro 637, sector Quillem, esto es al norte de Lautaro, muy cerca de Perquenco. La magnitud del árbol generó la interrupción total del tránsito en ambos sentidos, tanto de sur a norte como de norte a sur. De norte a sur, tras el trabajo de personal de bomberos, de carabineros y la concesionaria, se logró habilitar primero una pista para permitir el paso de algunos vehículos hacia el sur. Pero en sentido contrario, de sur a norte, solo en algunos minutos se pudo habilitar una pista para permitir también el paso de vehículos. Hay una altísima congestión aún en el lugar. Fueron varios kilómetros de camiones, buses, vehículos menores que quedaron atrapados a consecuencia de esta situación ocurrida, reiteramos, en la ruta 5. Casi a la misma hora, en la ruta entre Angólico y Ipulli, sector Puente Santa Elena, nuestros auditores se dieron cuenta de que había barricadas con árboles que estaban volteados sobre la ruta y con presencia de personas encapuchadas y armadas en ese sector. Arribó carabineros, los manifestantes se retiraron y luego el personal policial pudo despejar esa ruta. Y también, casi a la misma hora, en un hecho que movilizó a personal de bomberos del Cura Cautín, resultó totalmente destruida por las llamas la escuela básica del lugar Rari Ruca, que está en la comuna del Cura Cautín, en donde además hay una sede social y una posta de salud y algunas viviendas. Es un pequeño villorrio el que resultó afectado por este ataque incendiario que se adjudicó la resistencia mapuche Mayeco con leyendas contrarias a la visita de Gabriel Boric al territorio de Gualmapu, según señalan los lienzos que fueron encontrados en el lugar. Sobre esto hay que precisar que hace poco rato el diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional, ha hecho referencia que además de la escuela se habría quemado una capilla. No tenemos certeza de que efectivamente sea una capilla. Se ha señalado que es una sede usada por adultos mayores. Probablemente tenía en algún momento destino religioso, pero es un recinto que estaba junto a la escuela rural Rari Ruca, que ha resultado destruida por la acción del fuego en este atentado. Y además, también gracias a los auditores de Bio Bio, fuimos alertados de que la ruta Lautaro-Cura Cautín fue destruida por el fuego una camioneta que quedó atravesada en la ruta junto a un árbol. También intervino personal militar y policial, además de bomberos, para despejar la ruta en estos hechos que se han registrado a las horas previas de la visita que ya inicia a la región, el presidente de la República, Gabriel Boric. Tomás, María José. Carlos, ¿cuáles son las situaciones en estos instantes en el centro de Temuco en materia de seguridad? La verdad es que es una congestión altísima, Tomás, porque todo el centro neurálgico, cívico, por así denominarlo, aledaño a la plaza Aníbal Pinto, la principal de Temuco, donde está la municipalidad, donde está la delegación presidencial, está acercado por altas vallas papales. Y obviamente no hay circulación vehicular con dificultad, la pedatonal. Entonces, los desvíos que se están aplicando generan en este instante una congestión importantísima en todas las calles aledañas, porque muchas personas van rumbo a su trabajo y se han encontrado con estos desvíos y estos cierres de las calles. Presidencia policial numerosa. Hasta esta hora hemos advertido personal a pie, en motocicletas, en radiopatrullas, en el sector elevadaño a la delegación presidencial y también en el sector del pabellón de Araucanía, que está a los pies del Cerro Belol, frente al Palacio de Tribunales, frente al Centro de Justicia, donde también está todo envallado y con numerosa presencia policial a esta hora, Tomás. Ya, estaremos atentos a eso, estaremos atentos también a la coordinadora Arauco Mayeco, porque ha habido otros atentados y no sabemos si ellos los van a reivindicar o serán otros grupos o no va a haber reivindicación. Estamos atentos a eso. Sin duda, estamos a la espera. Son noticias que están en desarrollo. Recién la Fiscalía ha confirmado que ha, en algunos casos, enviado fiscales al lugar. También las policías que deberán hacerse cargo de cada una de las investigaciones por los hechos que les hemos detallado. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Líneas abiertas contigo. Buenos días. Un incendio aparentemente intencional se registró esta madrugada también en Santa Bárbara. Esto es en Alto Bío Bío. Esto es en la región del Bío Bío, en la provincia de Los Ángeles, hacia arriba, en el lugar de Jarol Lienzos en contra del estado de excepción constitucional de emergencia. Ya estamos en contacto con Radio Bío Bío de Los Ángeles con Jorge Monárez. Sí, de momento ninguna autoridad o fuente oficial ha atribuido este hecho a un ataque o atentado incendiario en la comuna precordialana de Santa Bárbara, la provincia de Bío Bío. Sin embargo, el modus operandi con hechos de violencia en la denominada Macro Sur a Sur dan cuenta de que se trataría de un incendio intencional, pero reiteramos que carabineros y la policía de investigaciones están en estos momentos en desplazamiento hacia el lugar por instrucciones del Ministerio Público. En este sector precordillerano se encontraron lienzos alusivos a la causa Mapuche, además de algunas leyendas, por ejemplo, fuera los militares del Gualmapu y también libertad a los presos políticos Mapuche. Eso es lo que se lee en estos lienzos que fueron encontrados sobre algunas ruedas que dejaron estos antisociales que habrían incendiado de manera, reiteramos, intencional maquinaria forestal en un predio rural de la comuna de Santa Bárbara. Específicamente, le juela la suerte el lote A. Faenas de forestal CIMA. Bío Bío, la radio. Faltan dos minutos para las ocho de la mañana. Todo el material de seguridad está en la región de la Araucanía, el material de seguridad presidencial. Fíjense que llevaron el chevrolet Tajoe desde Santiago. Esos chevroletes grandes, negros, que son de la presidencia de la República. Movieron todo, todo el material de seguridad hacia la Araucanía. El general director de Carabineros está en la Araucanía para supervisar personalmente a los carabineros en el lugar. La jefatura máxima de Carabineros está allá. O sea, están todos, todos pendientes del presidente Gabriel Boric. Claro, habrá que ver si este movimiento policial se produce. también cuando no está el presidente. Porque eso es lo que reclaman los habitantes de la región y lo han dicho no con el presidente, también con otras autoridades. Cuando ha ido Manuel Monsalve, el subsecretario del interior, dice que se ve un movimiento de seguridad que cuando se retiran las autoridades se retira también toda esa seguridad y por lo tanto quedan en la indefensión. La coordinadora Arauco Maquieco llamó a combatir la estrategia de militarización del gobierno, esto en medio de la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Ante esto, la ministra del interior Carolina Toá aseguró que la agenda del jefe de estado no está hecha en base a amenazas de grupos radicales. Por su parte, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, dijo que es momento para que el jefe de estado reconozca que hay terrorismo en la zona. Estamos en contacto con Radio Vio Vio en Temuco. Quien tiene más detalles hasta ahora es Daniel Ormeño. Danilo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, María José Tomás, auditores, muy buenos días. Nosotros estamos en el acceso a la loza y hace algunos minutos ha arribado el presidente Gabriel Boric. Nosotros estamos en el acceso en las afueras donde hay importante despliegue policial también de las fuerzas militares. Recordemos, en medio de este estado de excepción que están resguardando cada movimiento que ya está realizando acá en suelo de la región de la Araucanía el jefe de estado. Su primera visita en el cargo luego de asumir hace ya casi exactamente ocho meses. Hay alta expectación, tensión también en el ambiente acá en la región de la Araucanía a propósito de esta primera visita, lo que se ha visto reflejado también en una serie de demandas, petitorios que han hecho distintas organizaciones sociales, también políticas. Un dato, todavía no sale el presidente de la República, todavía está al interior del aeropuerto. Hemos visto harto movimiento de las fuerzas militares, también de carabineros para poder programar esta comitiva, este trabajo de despliegue que ya se ha trabajado hace varios días para poder mover al presidente de la República, Gabriel Boric, desde el aeropuerto de la Araucanía por la ruta Cinco Sur hacia justamente Temuco, su primera parada donde vas a obtener esta serie de actividades que ya nos detallaba Daniela Ruiz Tagle. En el recorrido que hicimos justamente desde Temuco hasta el aeropuerto de la Araucanía pudimos ver fuerte resguardo policial, por lo menos calculamos una patrulla de carabineros cada dos kilómetros, hay unos quince o veinte kilómetros que separan la capital de la Araucanía con el principal terminal aéreo acá en la región. Decíamos que hay alta expectación y también tensión porque justamente en las últimas horas la coordinadora Arauco Mayeco rechazó la visita del presidente Boric acá en la zona e incluso llamó a seguir combatiendo la estrategia del gobierno de militarizar la macro zona sur. Ante esto y justamente desde Santiago la ministra del interior Carolina Toa que dicho sea de paso ya arribó antes que el presidente hasta la capital de la Araucanía ya se encuentra rumbo a Temuco desde la capital de nuestro país horas previas dijo que la agenda del presidente Boric no se hace en base a amenazas escuchemos. Cuando el presidente de la república se desplaza por el territorio no lo hace en virtud de amenazas lo hace en virtud de su rol de jefe de estado de autoridad en todo el territorio de la república y en esa medida tenemos la seguridad de que vamos a poder tener una presencia que permita desplegar la agenda y permita lo que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la Araucanía quieren. Bueno, ya han ocurrido hechos de violencia lo hemos contado ayer tanto en Lautaro en Lonquimay hoy temprano con estos distintos cortes de ruta y también algunos inmuebles quemados es lo que se ha reportado por lo menos también durante estas primeras horas de este día jueves en ese contexto el gobernador de la Araucanía Luciano Rivas dijo que es el mejor momento para que el presidente Boric conozca la realidad de la región y asuma que hay terrorismo en la zona. El presidente reconozca que después de 11 veces renovado el estado de excepción aquí en la región de la Araucanía hay actos de carácter terrorista estamos viviendo hoy día más allá que una crisis humanitaria y una violación sistemática de muchas personas de sus derechos humanos en la región tenemos más de 50 personas asesinadas tanto en la región de la Araucanía como en la provincia de Arauco lo decíamos al principio de este informe que hay distintas demandas petitorios una larga lista que han hecho principalmente parlamentarios de oposición para que el presidente pueda hacer anuncios concretos principalmente en materia de seguridad uno de las personas que también espera una reunión con el presidente es el presidente de la asociación de víctimas de la violencia rural Alejo Apreis quien pidió justamente una reunión sensata con el presidente para que conozca la realidad de la Araucanía escuchemos las víctimas no pueden seguir esperando mientras el terrorismo sigue asolando la Araucanía aquí se sigue sufriendo con los ataques incendiarios también le solicito que en su visita se reúna con la asociación de víctimas de violencia rural para poder presentarles los verdaderos requerimientos de las víctimas que no se pueden representar por sí solas ya lo decíamos quien también acompaña al presidente de la república Gabriel Boric es el general director de carabineros Ricardo Yañez quien ayer en la tarde noche se refirió justamente a estas manifestaciones que han realizado desconocidos con la quema de algunos inmuebles y también alusión en directa con pancartas a la visita del presidente Gabriel Boric el general director de carabineros dijo de que todas estas manifestaciones son consideradas en la planificación de seguridad del presidente por comunicados por comunicados y por anuncios permanentemente en los medios nosotros cada vez que existe esto hacemos análisis respectivo y sobre la base de eso tomamos decisión y hacemos las planificaciones que corresponden ya lo habíamos dicho lo hemos contado lo adelantamos ayer en la tarde también en radiograma vespertino respecto a la agenda del presidente Gabriel Boric no hay claridad y también está sujeto a algunos cambios en los horarios pero ya por lo menos está confirmado oficialmente que cuando salga justamente desde la loza del aeropuerto de la Araucanía se va a trasladar vía terrestre estos 15 a 20 kilómetros hasta la capital de la Araucanía Temuco donde va a comenzar entonces a desarrollar esta intensa apretada nutrida agenda acá en la región de la Araucanía cuando un dron justamente a esta hora está sobrevolando en todo momento en la loza del aeropuerto sigilosamente mirando los desplazamientos del presidente Gabriel Boric cuando comienza ya a haber un movimiento intenso también de la comitiva esta avanzada presidencial podemos observar también la banca que traslada a los periodistas de monedas justamente que ya salen de la loza del aeropuerto para trasladarse entonces vía terrestre hasta la capital de la Araucanía María José Tomás donde comienza entonces esta agenda del presidente Boric que lo decíamos todavía no sale la loza ya a puertas para trasladarse hasta la capital de la Araucanía entendemos que en la región de la Araucanía hay 3.000 carabineros y estos han sido reforzados con otros 300 carabineros exclusivamente para la seguridad del presidente Boric se le han sumado refuerzos desde la escuela de Concepción y del GOPE que opera en la capital del total de funcionarios disponibles para estos días son 300 entonces los adicionales también se asuman drones y se le adicionan una buena cantidad de rejas móviles para cortar el paso de los vehículos una planificación de seguridad que está diseñada para trabajar por perímetros principalmente en torno a edificios e instalaciones cerradas el despliegue policial recuerden que el presidente viaja con su propio recordaron que en cuanto al despliegue que viaja con su propio equipo de vigilancia que custodia también esos traslados en Santiago por lo que ya cuentan con un protocolo establecido que ha sido reforzado pero se conocen entre ellos y por lo tanto se saben exactamente cuáles son los movimientos que tiene que hacer está el general Yañez entendemos el Ricardo Yañez el director general de Carabinero de la Araucanía Rodrigo Danilo Sí justamente sí Tomás está también él acompañando la visita del presidente un gesto también que se va a desarrollar lo que hemos sabido va a monitorear en terreno el despliegue justamente que van a realizar sus hombres sus mujeres acá en la capital de la Araucanía muchos de ellos que tú ya lo decías han trasladado desde otras regiones del país para apoyar este despliegue policial y tú lo decías Tomás comparabas lo que ocurre un día normal con lo que está ocurriendo ahora o sea nosotros que recorremos las rutas de la Araucanía constantemente cuando ocurren los ataques incendiarios o sea no hay comparación con lo que ocurre un día normal acá en la región de la Araucanía con el intenso despliegue que podemos observar y es evidente hasta ahora en las principales rutas de la región o sea yo creo que ahí la cifra que decías Tomás son 3.000 para toda la región 3.000 efectivos policiales para toda la región de la Araucanía y por la visita del presidente se agrega un 10% más y dentro de ellos el general director de carabineros Ricardo Yáñez considerando o sea yo creo que esto puede generar efectivamente es la primera autoridad es el presidente de la república requiere que haya un especial cuidado medidas de seguridad totalmente estrictas pero llama la atención también que se tengan que utilizar estos recursos y que el gobierno le haya costado tanto estar de acuerdo con lo que fue el estado de excepción constitucional hablaban de un estado acotado hablaban de una serie de puntos entonces si el presidente para poder viajar a la región de la Araucanía necesita todo este despliegue policial ¿qué pasa con las personas que viven allá todos los días y que no tienen estas medidas excepcionales de seguridad que tienen que transitar por las rutas peligrando también su salud su seguridad hemos visto camioneros que los bajan que queman sus cosas entonces yo creo que también esto puede generar una sensación de dulce y agrace de felicidad entre comillas porque va el presidente de la república finalmente a la Araucanía y puede conversar sobre los temas que son prioritarios para las personas de allá pero por otro lado también una especie de disgusto y de malestar para las personas que ven todo este despliegue por el presidente pero que no ven cambios en su situación del día a día bueno pero eso es un problema bueno a ver sucede con todos los presidentes cuando llegan que tienen seguridad todos pero tanta bueno mira Bachelet se demoró dos años en ir a la Araucanía o sea no hubo necesidad de seguridad el presidente Piñera no fue y cuando fue fue a propósito de un incendio cuando estaba de vacaciones en Caburba o sea a él también todos los presidentes han tenido problemas yo recuerdo cuando Bachelet lo recordábamos ayer salió sorpresivamente la moneda para ir a la Araucanía y el ministro del interior de la época no tenía idea ministro del interior y seguridad pública no tenía idea que su jefa la presidenta iba a la Araucanía así que hay de todo pero claro es la impresión de la gente que está sin seguridad la que podría mirar esto y decir bueno porque no hay más seguridad en la zona estamos atentos Danilo líneas abiertas y un dato Tomás la agenda del presidente si es que nos regimos por lo que nos entregaron oficialmente ya está atrasada porque a las 8 de la mañana ya debería haber estado en esta actividad en Temuco lo que a esta hora aún no ocurre líneas abiertas estamos atentos quedamos atentos gracias buen día y en el marco de la visita del presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía alcalde de la zona se manifestaron esperanzados por su llegada los jefes comunales señalaron que es una buena señal que el mandatario pueda por fin visitar la zona y dialogar con autoridades así como también conocer la realidad de las comunas que se han visto afectadas por los hechos de violencia junto a esto fueron claros en afirmar que esperan que el presidente informe medidas de seguridad para abordar el conflicto en la macro zona sur el alcalde de Temuco Roberto Neira sostuvo que están pendientes a eventuales propuestas y dijo esperar que se puedan entregar los detalles sobre el plan Buen Vivir estamos muy interesados en lo que él pueda llevar como planteamiento respecto a la situación que le toca vivir a nosotros día a día en la región de Araucanía no solamente en un tema de la seguridad que es un tema muy importante lógicamente sino que nosotros esperamos una claridad en los conceptos del plan Buen Vivir y de otros temas que a nosotros como comuna y como región nos interesa El alcalde de Villarrica Germán Vergara señaló que llegan con varias dudas al encuentro con el presidente Boric pero sostuvo que es buena señal para los habitantes Bueno, van a haber muchas cosas ahí que consultar estamos por lo menos contentos porque por la decisión de ir a a la novena región que es muy importante hace mucho tiempo que se está esperando esta visita y yo creo que sea de buena digamos esperanza para todos los habitantes de la región Ante los pocos detalles que se conocen de la agenda de Boric el alcalde de Lumaco Richard Leonelli manifestó su inquietud ya que sostuvo que esperaban ser notificados con anticipación para avisar a las comunidades Bueno, en realidad me imagino que por un tema de seguridad pero bueno sería poderlo poder saber a tiempo para poder también comunicar a la comunidad a nuestros concejales a los alcaldes para poder plantearle a él nuestras necesidades en terreno en cada una de las comunidades En la región del Bío Bío en la cual se encuentra la provincia de Arauco mencionaron que espera que la visita del presidente Gabriel Boric pueda extenderse hasta esa parte de la región del Bío Bío con el fin de que pueda compartir con localidades que también han sufrido hechos de violencia por parte del movimiento Mapuche Por 27 votos a favor y una en contra el Senado ratificó por un décima vez la extensión por 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia para la denominada Macro Zona Azul La ministra del interior Carolina Toano quiso precisar si será la última renovación pero sí dijo que era especial porque se espera pronto el ingreso de la reforma de un nuevo estado de excepción Es una aprobación especial porque se hace después del avance de un trabajo que hemos hecho con las bancadas en las últimas semanas una propuesta que traeremos próximamente al Congreso para mejorar este instrumento con el que estamos trabajando en la región esta forma de estado de excepción Tan cíclico como las renovaciones de 15 días han sido también las críticas al camino que está optando el gobierno en la oposición plantean que directamente no hay un plan para la zona y que la presencia militar está en condiciones de tocotecho El senador de la democracia Cristiana Iván Flores dice que sólo sirve para disuadir hechos de violencia en los lugares específicos donde hay militares pero que se debe pensar en separar de las demandas históricas del pueblo mapuche Ha funcionado como un disuasivo de actos delictuales en los lugares donde las fuerzas armadas se encuentran pero no más que eso los delitos siguen ocurriendo los actos terroristas siguen ocurriendo y por lo tanto no son la solución sin olvidar que hay un problema de fondo que debe ser separado de los actos delictuales las reivindicaciones o las reclamaciones del pueblo mapuche Respecto de la nueva reforma el diputado de amarillos Andrés Joanet que ha sido articulador del trabajo de la bancada transversal de la Araucanía dice que ese camino se desfondó Plantea que hace días que no escucha nada del tema y alerta que el buen que si bien está en acuerdo o de acuerdo con que se extienda por 60 días o a 60 días la renovación el restringir menos garantías constitucionales puede ser perjudicial para el trabajo de los militares en la zona Yo creo que eso se desfondó con ese proyecto lo que los militares no llegan a tener es esa garantía constitucional de aprobar o no aprobar la movilización aprobar o no las reuniones que ese era un tema complejo y por eso yo hoy día no he escuchado nunca más de eso tuvimos reunión con la ministra y dijimos miren que nosotros estamos dispuestos a aprobar 60 días pero la verdad quitando la facultad de los militares no estábamos dispuestos el estado de emergencia el estado de emergencia fue decretado por el presidente Gabriel Boric el pasado 17 de mayo y con esta aprobación en ambas cámaras el despliegue de efectivos en la zona llegará a 5 meses desde hace un mes que tiene incorporado un cambio en el artículo primero que prioriza el cuidado de la seguridad de las personas escrito que abrió la posibilidad de que los efectivos pudieran maniobrar más allá de las rutas troncales que estaban definidas al inicio de la declaratoria ¡Gracias!